Música Con sus manitos moradas, con la pelota de trago, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. Música En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, canteaba su corta edad, con el potito embarrado, con la pelota de trago, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. Música El caballo era otro huevo, en aquel pequeño espacio, Música Y al animal parecía, le gustaba ese trabajo, con la pelota de trago, con el gato y con el perro, y con luchito mojano. Música Si hay niños como Luchy, que comen tierra y gusanos, Abramos todas las aulas, pa' que vuelen como pájaros, Música Con la pelota de trago, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Música 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 Música